es el sector. ¿Cómo lo hemos conseguido? ¿Cómo pensamos que lo vamos a conseguir? Porque pensamos que hemos creado una nueva categoría en el mundo de la motocicleta. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues muy sencillo, porque tenemos una moto que reúne las mejores características de la mototrail, trail de altas prestaciones, con el inigualable estilo clásico de triunfo. Y eso creemos que va a ser un éxito en nuestra marca. Sin más dilación, vamos a empezar a presentar el primero de los modelos, que es la Scamble Microsoft. Primero de los modelos, tú. ¿Eh? Primero de los modelos. Muchas gracias. Vamos allá, por favor. Bueno, para empezar vamos a hablar y a presentar sobre el modelo XT. Es una moto de silencio que claramente es una tendencia crossover. Es una moto muy adaptada para toda utilización en tanto en campo como en carretera. Lleva el motor procedente de la Truxta, adecuado a ella concretamente, con 90 caballos y un par tremendo. La moto, además, se equipa todo en una tecnología muy elevada. Tanto pinzas radiales del modelo 50, suspensiones Showa, que han sido desarrolladas junto con la Especipient, junto con la marca sueca. Y es una moto con la cual está muy adaptada para sobre todo el usuario que quiere hacer una utilización. Desarrollado junto con una. Está campo a carretera, sin llegar a las que tiene el objetivo que tiene. La mano roja. XT. Esta modelo tiene un precio de tira de 14.900 euros y con ella esperamos que todo el mundo pueda acceder a una moto muy versátil y muy divertida, que es el enfoque principal de este tipo de modelos. Y ahora, bueno, vamos a mostrar que algo nos va a levantar la versión XT que nos la va a aplicar un poquito. Muy bien, vamos a destapar dos modelos, ¿vale? Para que en uno de ellos hemos montado un montón de accesorios para que veáis cómo puede quedar la moto personalizada a vuestro gusto. ¿Eh? La moto de serie es como esta que tenemos aquí. La XT. La moto. Que yo creo que cuando acabe, cuando acabe, nos vamos a acercar a la de cerca. ¿No? Porque ya han quitado la manta. La XT. Sí, los accesorios es siempre importante. Es por lo que la moto de base está muy bien. Porque el accesorio es buena más. Por ejemplo, yo esta nariz no la traía, no era mía. Es un accesorio. Y yo las gafas, no las gafas. A mí que era un accesorio común. Las máximas calidades...